Aquí seguimos con mucho más de Trendeando y como lo habíamos mencionado estos días, el 2017 será el año del intercambio cultural entre Francia y Colombia. Entre las dos naciones se realizarán diferentes eventos para conocer más las costumbres de cada país. Uno de los protagonistas de esta iniciativa es el Rapelo Rocco, quien fue durante 20 años integrante de la agrupación de Hip Hop Tres Coronas. Con él hablamos sobre este proyecto y también aprovechó para revelarnos detalles de su álbum de estudio Bogotá, París. Este año 2017 llego, yo soy representante de Colombia en Francia y de Francia en Colombia, o sea que van a ver un encuentro cultural que es el año de Colombia en Francia y viceversa, y voy a presentar unas obras a partir del mes de enero, en marzo me voy también de gira y todo el año voy a estar en los eventos culturales, haciendo conciertos, talleres, presentaciones, entrevistas, encuentros con estudiantes, con la gente, de eso, del encuentro cultural de Colombia y Francia. Bueno, el disco Bogotá, París, digamos que es el disco que salió después de que yo terminé con la agrupación Tres Coronas, o sea que es un disco que lleva 20 años de carrera, ahí la versión en español lo pueden encontrar en Spotify, Deezer, en iTunes, se lo recomiendo. La versión en español, para que entiendan lo que yo digo, es un disco que tiene mucha fusión, es hip hop, pero con mucha influencia latinoamericana, se lo recomiendo, pasamos del boom bop a una fusión, a trap, a muchos tipos de géneros diferentes dentro del hip hop, y bueno, es un disco muy maduro que ya son 20 años de experiencia, o sea, Bogotá, París marca el principio y el inicio de, yo otra vez como solista después de 10 años de haber trabajado con Tres Coronas, o sea que promete muchas cosas. Y ya lo estamos esperando, señores, hay muchas promesas, y se acuerdan que estuvimos anunciando que en Bogotá iba a haber una fiesta de luces en pleno centro de la ciudad. Sí, sí, cómo no, de Lyon. De Lyon, eso fue el inicio de este intercambio cultural entre ambos países, así que estamos muy emocionados de saber que otros eventos van a estar rodeando de distintas ciudades colombianas, con cosas de Francia y Francia con cosas de Colombia. Con cosas de Colombia, que yo estoy segura que todos los franceses van a estar fascinados con la música, con la comida y con el gentilicio colombiano. Hay mucha cercanía entre ambos países desde hace muchos años. Y además para fusionar también, que es lo más importante para todos los gustos.